Muy buenas, soy John García de Grandin Radio y hoy os traigo una cápsula más sobre la escena francesa. Cómo no, tenía que contaros la historia de uno de los beefs más grandes que ha habido en el país galo, en el que se enfrentaron Bubba y Carys, y el cual ha durado varios años. El beef ha pasado por varias etapas y hoy es el día que las conozcáis. Esta es su historia. Muy buenas, soy John García de Grandin Radio y simplemente quería recordarte que si disfrutas estas cápsulas no te olvides de darle a like y suscribirte al canal. Antes de nada voy a poneros en situación y contaros brevemente quiénes son estos dos raperos. Pues Carys es un rapero nacido en Costa de Marfil y criado en Francia, más concretamente en el noroeste, en el distrito de Saint-Saint-Denis. Comenzó a rapear en 1999, publicando su primera misstave dos años más tarde. Y pese a que pronto se hizo un nombre en las calles, la gran parte de ellos se lo debe a otro rapero francés, exacto, a Bubba. Bubba es una de las grandes superestrellas del rap francés. En el 2000 ya estaba estrenando su álbum debut, formando parte del grupo Lunatic. Tras ganarse el respeto del público y el reconocimiento de las masas al extenderse su material por las radios del país, es en 2014 cuando llega a fundar su propio sello discográfico, TALAC Records. La leyenda estaba forjada. Con más de 10 millones de discos vendidos, discos de oro y múltiples discos de platinos colgados en las paredes de su casa, no se ancló ahí, sino que fundó su propia línea de ropa e incluso una joyería. Estamos hablando del primer artista francés de la historia que consigue una placa de oro como independiente. Y todo el mundo en Francia respeta a Bubba. Por eso en 2012, Carice debió sentirse agraciado cuando Eli Jaffa, Bubba, decidió incluirlo en su álbum de estudio titulado Futur, antes de que todo fuese a colapsar. Hasta agosto de 2018 todo seguía igual. Carice y Bubba eran estrellas del rap en Francia, dos pilares de Skyrock FM, la radio de culto en el país. Carice era la frescura de la nueva oleada y Bubba el rap hardcore y cuidado de siempre con influencias de Estados Unidos por sus estancias adolescentes en Detroit y sus últimos años viviendo en Miami. Pero todo se torció un día. Un 1 de agosto de 2018 se desató una pelea brutal entre ambos, en público, en un aeropuerto. Pero el beef ya venía desde antes. Y es que los rumores aseguran que su amistad se rompió cuando Bubba acusó a Carice de no apoyarle. No solo eso, sino que sentía que su discípulo había cometido dos grandes errores. El primero no apoyándole en su beef contra otro rapero y el segundo acudiendo a la radio Skyrock a comer para promocionarse y también para tirarle varias indirectas. Estando Bubba totalmente en contra de esta forma de producción dentro del rap, Carice acudió a la radio para soltar un freestyle en el que le dejaba varios recados. Era 2014 y la leyenda del rap galo ya estaba apoyándose en Instagram para tirar flechas de vuelta a su antiguo amigo y nuevo enemigo. Carice entonces respondió diciendo que Bubba nunca le había subido a un escenario y que había dejado de seguirle las redes sociales, a él y a los productores Therapy. Tras años de indiferencias e indirectas, el beef terminó por explotar en 2018 y efectivamente todo saltó por los aires. Ambos raperos coincidieron en el aeropuerto de Paris-Orly y es que los dos iban a coger el mismo vuelo con destino a la misma ciudad, Barcelona, para ofrecer conciertos en salas separadas por una distancia mínima en la ciudad condal. El conflicto quedó grabado en vídeo y en él vemos como ambos raperos se encuentran y comienzan una pelea brutal. No solo entre ellos, sino que otros nueve implicados terminan por volcarse en el altercado. avén. afínate. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este dejó destrozada una tienda del Duty Free en el aeropuerto y provocó el retraso de varios vuelos, afectando a cientos de personas. Tanto Buva como Karis fueron detenidos, así como los otros nueve implicados, y rápidamente se comenzó a investigar quién había arrancado la pelea. El juez dictaminó que fue Buva el primero en dar una patada a su rival, aunque éste se defendió asegurando que lo había hecho en defensa personal, tras ser asaltado por la banda de Karis. La cosa no terminó ahí, sino que los dos tuvieron que pasar tres meses en prisión antes de poder quedar en libertad al pagar 30.000 euros cada uno. Además, los daños causados en el aeropuerto ascendían a 50.000 euros y el juez solicitó la suspensión de ambos durante un año completo. Lejos de cerrar sus problemas, la tensión entre ambos no dejó de crecer, y en abril de 2019 se anunció que ambos terminarían sus diferencias en un combate de boxeo. Este se celebraría en Suecia y se valorarían 2 millones de euros. El MMA, artes marciales mixtas, sigue prohibido en Francia por su violencia, así que el duelo tendría lugar en Basilea, dentro de una jaula y con una única regla. No existen reglas. Tristemente, esa pelea nunca se llegó a celebrar, aunque nos dejó varios meses de interés en las redes sociales. Los dos raperos compartían amenazas como que uno iba a beberse la sangre del otro o que iban a romperse los huesos hasta matarse. Pero en agosto de 2019, tuvo lugar el último conflicto entre ambos. Bubba y su equipo se encontraban rodando un videoclip cuando fueron atacados por un grupo de personas armadas. Los atacantes portaban armas de fuego y bates de béisbol, y llegaron a dejar al manager del rapero herido de gravedad tras ser disparado en la pierna con una pistola. El director del clip también sufrió diversas heridas en la cabeza tras ser golpeado con un bate de béisbol. Los medios de comunicación rápidamente relacionaron el incidente con Caris, aunque tiempo después un juez desestimó estas acusaciones por falta de pruebas. En los últimos meses, el beef parece haber remitido entre ambos, llegando Caris a confesar que la guerra nunca es buena para los negocios, y que no sabe si la disputa es algo que le ha favorecido o que realmente ha terminado por destrozar su carrera musical.